Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío y yo le dije justamente vamos a irnos a casa y yo le dije ya es hora para ir a descansar, le dije mañana es día laboral y justamente el personaje me dijo vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero me dijo y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y estaba pendiente un poco trambólico hay que saber subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 km por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él pero volé de él pero acá por la arbolada y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y su moto se fue a la puta y yo gracias a Dios estoy bien y él está ahí no sé cómo pero quiero que se mejore Afortunadamente Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto Benito Sosa quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!